Música Yo sé que estás pensando nena, yo sé que puedo hacer Sé que el otro era bueno, yo sé que yo también Yo creceré lo que te puedo dar, y vas a verte, vas a aspirar Oh oh, y vas a aspirar Oh oh, yo sé que estás pensando nena, yo sé que puedo hacer Y vas a aspirar, oh oh, y vas a aspirar Oh oh, yo sé que vas a aspirar Quiero mover tu cuerpo bien, quiero moverlo bien Sentir tus brazos en mi piel, sufro hasta el amanecer Yo creceré lo que te puedo dar, y vas a verte, vas a aspirar Oh oh, y vas a aspirar Oh oh, yo sé que vas a aspirar Oh oh, y vas a aspirar Oh oh, yo sé que 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 vas a aspirar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!